Música Vais pidiendo la vez, si a poder ser, decir el nombre, porque ya que lo estamos grabando para que quede en constancia y quede grabado, se trata también, ya sabéis como solemos realizarlo, nos gusta, tenemos que estar por bastante gente, pues que no sean las puntas demasiado largas o no sean conferencias paralelas, sino que se admite, obviamente, alguna reflexión y luego la pregunta, pero vamos, que no sea la presentación para que tengan un poco el mismo el tema. De acuerdo, pues nada, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, me vas a permitir que lea, porque yo no soy profesor y no me acuerdo de todo lo que he escrito, no es demasiado. Muchas gracias por la conferencia, porque me ha parecido francamente brillante y que incluía muchísimas cosas. Pero hay un punto que me ha interesado mucho y no has desarrollado demasiado. Al principio se ha hablado de la demografía como una situación, no sé si catastrófica o problemática, que la has equiparado a la inflación, a la hipertensión y no sé a qué cosas más. Y has dicho que es muy difícil darse cuenta hasta que es demasiado tarde. No sé si estoy muy de acuerdo con eso, porque yo creo que los demógrafos nos vienen advirtiendo desde hace 40 años de la situación, por lo menos yo tenía un profesor de París que hablaba de eso hace 40 años de la situación muy problemática en que nos estábamos metiendo en Europa. Yo quisiera que te extendieras más sobre ese tema. Has llegado a decir que bastaría con un hijo de fertilidad. No sé si te he entendido bien, pero eso necesita una explicación porque me ha parecido bastante impactante. Bueno, supongo que te refieres que con la inteligencia artificial se podrá conseguir ese decrecimiento sostenible, etc. Pero bueno, las preguntas que... Bueno, con la inteligencia artificial en realidad no haría falta ningún hijo, no haría falta nada, porque no sustituirían del todo. Pero bueno, lo que cabe preguntar es, uno, ¿quién pagará las pensiones de los baby boomers? Que nos acabamos de jubilar casi todos, cuando has dicho que hay un 25% de más de 65 años y creo que eran un 13% de menos de 15 años que van a pagar esas pensiones de los robots. La segunda pregunta, ¿cómo se va a hacer la transición sociocultural con una población creciente de alóctonos que se recibe muy bien, según has indicado espléndidamente, y cada vez vendrán más y tendrán una natalidad muy superior a la nuestra? Y la tercera pregunta es la falta de respaldo familiar, que ha sido simplemente tan importante, con los jóvenes, con los mayores, los mayores con los jóvenes, cuando ya no haya jóvenes o haya muy pocos. Nos habéis dicho que vosotros en el estudio propongáis medidas, entonces, ¿cuáles propondrías tú para solucionar este problema? Bueno, bueno, los demógrafos habrán ido avisando, pero ha sido como Moisés y sus profetas, con muy poco éxito. Es decir, que no se les ha hecho caso. Esta es la realidad. Y también, por otro lado, creo que fruto del discurso catastrofista imperante en Occidente, porque nosotros flagelamos, los psicólogos sociales dicen que es un impacto de la opulencia, llega a un nivel de opulencia en el que ya, como las enfermedades autoinmunes, decide atacarse a uno mismo. Entonces, bueno, pues Occidente está en ese punto de enfermedad autoinmune, atacándose continuamente a sí mismo, porque todos los males del mundo, desde el principio de la historia, Occidente tiene la culpa. A partir de ahí, a partir de esta visión de no, el mundo está mal, no hay recursos, hay desigualdad, hay pobreza, resulta que no nos hemos dado cuenta que hay suficientes recursos para pasar en 50 años de 3.500 a 8.000. Esta es la realidad. Y como especie, perdón, animal que somos, las especies animales, y esto es una ley de la biología, no crecen si no hay recursos. Porque estábamos mal, entonces ahí viene el primer despiste. Estábamos fatal, ¿no? Entonces ya empezamos con que estábamos mal, pero 8.000 para empezar. 8.000 compañeros y compañeras girando en el mundo, que es lo que realmente hace que haya una presión ecológica. Porque aquí quienes contaminamos somos nosotros. Y luego tenemos una especie de egocentrismo total, porque decimos, vamos a salvar al planeta, al planeta, el planeta gira y gira desde hace millones de años y le da igual que estemos encima, debajo o en ningún lado. Vamos a salvarnos a nosotros mismos. Ya es hora de hablar un poquito en serio, ¿no? Entonces, claro, la demografía, pues se desarrolla a todo el mundo. Además, luego el impacto de la demografía es siempre, siempre, siempre a largo plazo. Entonces, por resumir un poco y por ir al rango y por comprometerme, soluciones. Bueno, primero, sería una arrogancia inusitada decir que tenemos las soluciones. Y sobre todo sería una arrogancia al cuadrado decir que son fáciles de implantar. En fin, esto ya me parece. Pero, ¿por dónde hay que ir? Pues hay que ir primero por el reconocimiento de que quizás hay que empezar a valorar de otra forma la tasa de reposición. La tasa de reposición, como todo el mundo sabe, es esa cantidad de personas que, como mínimo, tienen que nacer para seguir manteniendo la sociedad en el nivel en el que está, tanto demográficamente como económicamente. Bueno, ¿por qué decimos que puede bajar a la mitad? Pues porque la esperanza de vida ha subido bastante más que la mitad. Voy a poner un ejemplo. Cuando a mí alguien me dice en una discusión, en un debate, me dice ¿Es una conquista social la jubilación? Le digo, ten cuidado. Porque la jubilación en España se puso en el año 62 y era obligatoria a los 65 y la esperanza de vida en el año 1962 era 65. Entonces, si es conquista social, ahora la jubilación debería de ser a los 83 para responder a la conquista social. Estamos muy por encima de la conquista social. Entonces, la solución pasa por reconocer que esa mayor longevidad más longevidad en los países desarrollados, en los países avanzados, longevidad con calidad de vida, calidad de vida significa apoyos de salud, apoyos de bienestar, sociedades inclusivas, etcétera, etcétera. Si sumas estas dos variables y sumas que la productividad de las personas ha aumentado por la inteligencia artificial, la robótica, la digitalización, etcétera, es evidente que hay una fuga de talento, llámale senio, llámale como tener la gana, que es una pérdida de productividad inmensa, inmensa. En este momento estamos echando por la alcantarilla una cantidad de fuentes de productividad y de recursos importantísima. Claro, esto implica que retrasar la edad de jubilación, o a lo mejor lo que implica es buscar una legislación mucho más flexible para que haya modos más diversos de ir reduciendo la actividad, que es muy distinto a usted y a nosotros de jubilar hasta dentro de los años más, por decreto, porque también luego somos muy decretistas. Si a eso le añadimos cierta conciliación, la vida laboral y familiar, y a eso le añadimos, además, yo diría, una política más inteligente todavía que la actual de la inmigración, creo que no estaríamos lejos de una solución. Ahora eso sigue, esto es largo plazo, esto es imposible de reducirlo a una especie de impacto efectista en el corto. Eso sería poco honesto, decirlo. Gracias. 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 Hola, buenas tardes. Soy Ana Fernández y soy titular de una pequeña asesoría en Dux. Tengo información de febrero de este año en relación a una normativa que se ha publicado a nivel estatal y a punto al emprendedor. Entonces, me he movido para ver si podía acogerme a prestar esos servicios desde el despacho. Y, indagando, haciendo un pequeño estudio de mercado, he visto que en Álava solo hay dos puntos de apoyo al emprendedor. En Quipuzco hay siete y en Pizcaya hay en torno a dieciocho, no llega a veinte. Mi pregunta es, ¿qué sucede? La normativa consiste en dar una información gratuita al emprendedor de cara a ponerse como autónomo, crear una sociedad o cambiar de autónomo a sociedad. ¿Por qué no se da oje a esas cosas? Y yo creo que es un tema muy desconocido. ¿Por qué? Lo que digo que, en principio, esta información de forma gratuita, y después, una vez, dado un presupuesto a trabajar con ello. No entiendo. El afán de emprendedor no sé dónde está. Gracias. Bueno, no sé si aquí he entendido bien la pregunta. El problema está más en la gestión pública que en lo que sería el afán de emprendedor. De todas maneras, hay una regla, hay una ley económica, y es que a mayor desarrollo económico, menor incentivo para emprender. Los emprendimientos en sociedades avanzadas, el número, el número, son infinitamente menores que sociedades menos avanzadas. El informe YEN, que es el informe a nivel mundial que habla del emprendimiento, pone, sitúa en el mapa de la geografía mundial, a los países más emprendedores en número, por ejemplo, en el centro de África. Pero sabemos de lo que estamos hablando. Entonces, cuando estamos hablando de calidad en el emprendimiento, y de un emprendimiento que se llama, no por necesidad, sino por oportunidad, o lo que ya se llama, por alto emprendimiento, haya el número de crece. Y luego hay una especie, ya que has hablado el tema de emprendimiento, hay una especie de valle de la muerte, a la hora de pasar de emprendimiento por necesidad, a emprendimiento por oportunidad. Y es que, en el momento en que la sociedad pasa de, perdón por la expresión, me tengo que buscar la vida, a, oye, no se viene tan mal, desaparecen muchas, muchas vocaciones empresariales. Luego tiene que venir otra fase, en la que ya, bueno, pues empieza a ser ininteresante emprender. Eso por la parte de la demanda. Desconozco el caso concreto que dices, que ahí puede ser, no sé, un problema de organización, en este caso, de la propia, de las propias administraciones locales, a la hora de materializar el decreto y la información de las salidas del decreto. Es que venía en relación con lo que estaba diciendo del tema de las empresas, del sector empresarial y del profesional, del sector terciario. Entonces, claro, en este tipo de normativa, en que quienes colaboran son profesionales y entre ellos están notarios, que ya no es un titulado normal, ya son más superiores. Entonces, no entiendo por qué no hay esa, por parte de la administración, porque es una normativa estatal, pero es que aquí lo vemos también. Creo que se debería... Yo, no sé si te puedo, perdón, eh, si te puedo decir una cosa, es que hay, en este momento, muchísimo apoyo al emprendimiento, muchísimo apoyo público. Vuelvo otra vez a la expresión, chao, ba, 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 ba. Bueno, no sé si también hay un desincentivo por parte de la oferta pública, en este caso de apoyo, es que ya más porque a veces tú haces el ratio de cuántas personas están apoyando el emprendimiento y cuántas personas terminan emprendiendo y empleándose y cuidado con ese ratio también puede haber algo de eso Hola bueno, me parece que has hecho una buena narrativa económica como dice el profesor Sén o sea, está muy bien contado quizá, quizá ha sido un poco para mi cabeza demasiado ha dicho cosas muy interesantes y sobre cada una de ellas yo voy a hacer una pregunta yo voy a a dos subconcados una, lo de la demografía eso es una observación la demografía se sabe desde los clásicos sociólogos franceses que demografía existe ahí donde vamos la demografía nos dice cuál es el general cierro el paréntesis una pregunta que has hecho y que tiene un poco que ver con lo que está comentando anteriormente has dicho que demasiada agua atosiga al murinero a o bueno, evidentemente estoy todavía más suave yo creo que eso tiene mucho que ver con lo que está hablando aquí en este momento yo creo que un poco estamos pasando nuestros problemas a las estructuras institucionales es decir, yo tengo un problema que venga Pepe y me lo arregle yo creo que por ahí no se va muy, muy bien creo, eh o sea, yo necesitaría una explicación un poco más detallada porque yo creo que Euskadi a pesar de que ha dicho que no tiene excesivo funcionario cuando ha dicho que estamos igual que a Estados Unidos yo me he quedado shock tendrá razón el que lo dice que habrá hecho bien los números pero yo recordaba que la última vez que hablé de números de funcionarios me dijo el profesor la sube que ha permitido que en España había 5 millones y medio y me quedé desaciendo en la cabeza y ya pues bueno sigo la pregunta yo creo que no sé con lo que dice la señora esa ¿no? que me extraña un poco que el peso de poder emprender se pase a la administración que no tiene ni idea de ese negocio como que yo vaya a operar a mi carasco mal mal no 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 nada y yo lo digo desde experiencia personal ¿no? que es de experiencia de terceros yo creé hace 7 años antes de jubilarme en una pequeña empresa que se dedica a inteligencia artificial cuando te ha hecho a trabajar y esa empresa se en el mercado en el idioma va activamente bien pero hemos hecho el sistema de Israel hay que financiarse con los clientes y entonces yo creo que aquí no está penetrando aquí me da la impresión que eso no está penetrando y creo que es una ausencia que hay que hacer ahí veo otras empresarias también que se hacen entre los clientes o sea que hay gente que ha hecho los temas yo creo que eso es lo que hay que hablar porque si no vale demasiado agua para morir es la pregunta o sea tienes un poco esa línea y ya hacemos en Euskadi al respecto yo lo he comentado antes sobre todo en el ámbito de la de la inteligencia artificial de la digitalización pero cada campo la puede la administración impacto a partir del o sea el impacto del total es un 25% por más que inviertas en más no vas a conseguir más impacto el impacto de la formación en sus niveles es otro 25% y el impacto de las empresas y sus dinámicas es el 50% entonces claro si queremos un impacto importante no solo habría que ir pasándose la pelota de unos a otros sino que habría que hacerlo de manera coordinada eso que en su día se llamaba la triple hélice la cuádruple hélice etcétera entonces ¿por qué se pasa a la administración? yo creo que no es así yo creo que tenemos que hablar un poco de la historia reciente de este país en el que todavía hoy somos herederos de esa historia reciente y me explico qué tipo de aceptación social tiene la palabra empresaria pero hemos buscado una acepción un bypass llamamos emprendimiento y ya está estamos todos contentos porque en el fondo lo que se trata es de fomentar vocaciones empresariales y que la gente sea empresaria pero bueno si hablas de emprendimiento pues queda todo como más suavizado no sé por qué segunda cuestión como venimos de donde venimos pues quizás no ha habido otra que asumir desde los poderes públicos la difusión de la vocación emprendedora ahora bien se ha quedado ahí se ha quedado excesivamente pues mucha agua está abogando al molinero es decir ahí al final hay que asumir riesgos y esa asunción de riesgos no puede estar única y exclusivamente basada en uno de los elementos o sujetos que es la administración de todas maneras ahí me concederás que la inmensa mayoría de nuestra sociedad quiere distribuir las cosas asimétricamente que son los riesgos para ti y los beneficios para mí entonces desde ese punto de vista pues estamos jugando ahí un poco al despiste y estoy de acuerdo contigo pero es muy difícil el que básicamente sea sólo la iniciativa privada o básicamente sea por supuesto sólo la iniciativa pública el emprendimiento sigue siendo un reto para nuestra comunidad y además yo me diría algo más es una pena porque nos valoran desde fuera como un territorio apto para el emprendimiento y donde hay un ecosistema emprendedor catalogado como muy bueno pero bueno ahora eso lo tenemos que ver materializado y yo si me permitís voy a terminar diciendo una cosa que hoy el otro día no es mío nos dieron un premio a la facultad en Vitoria la asociación de comerciantes por fomento del dinamismo urbano y el presidente de esta asociación yo por por citar por citar las fuentes biográficas dijo algo que me parece interesantísimo porque lo dijo de una manera muy sencilla y muy impactante dijo estamos ante la juventud más formada de la historia paréntesis lo hago yo obvio pero posiblemente estamos ante la juventud menos ambiciosa de la historia bien ahí lo dejo profesor has hablado de que el eje atlántico es uno de los desarrollos de futuro menos mencionado y a tener en cuenta quieres ampliarnos un poco en cuanto de ser la situación a los parámetros económicos de Cádiz y sociales vamos a ver en este momento la Unión Europea y pensar si fuéramos nosotros la comisión como pensaríamos pensaríamos entre otras cosas en núcleos poblacionales lo que es la península ibérica permitidme que lo diga de forma simbólica la península ibérica la dividen en dos es la pelea de la naranja contra la manzana el eje mediterráneo contra el eje cantable la manzana está perdiendo está perdiendo en población está perdiendo en interés pero curiosamente curiosamente en este caso el eje atlántico tenemos una ventaja geográfica espectacular que es que estamos en el tránsito de un continente a otro con unos servicios portuarios y unos servicios logísticos que todavía si los desarrollamos más pueden ser extraordinarios con un paso fronterizo que también puede ser extraordinario y sobre todo ya si lo complementamos con el ferrocarril y que es lo que estamos haciendo pues quizás no apostando lo suficientemente fuertes como para ir conjuntamente todo el eje atlántico a ser un buen lobby como lo es el lobby de la naranja a Bruselas y establecerse como lobby y penearnos por porque se nos oiga yo no ambiciono ganar a la naranja porque es imposible pero ambiciono a que en el menú de cinco platos de naranja haya por lo menos dos de manzana y no nos lo tomamos en serio nosotros mismos porque a veces pues este tipo de fomento del eje atlántico queda casi casi como una especie de curiosidad antropológica costumbrista que dice bueno ahí se juntan unos cuantos incluso yo llego y bueno iba a Tendacar y se saca una foto pero vamos a ver que no lo estamos jugando que a mí me da igual si quién va A, B o C y que cuanto menos situados estemos geopolíticamente y menos posicionados estemos más oportunidades vamos a entrar de ahí entonces yo como datos te diré que claro se nos fue con el Brexit el Reino Unido pero ahora mismo en el eje atlántico seguimos teniendo una relación peculiar con Irlanda por supuesto toda la costa francesa y una buena parte de Portugal si quisiéramos y ya hemos hecho reuniones en este sentido también es el eje atlántico la costa occidental de Andalucía y la superficie insular de Canarias y ahí podemos jugar con nuestra potencia portuaria añadiendole ferrocarril y añadiendole plataformas logísticas mayores de las que tenemos yo creo que ese posicionamiento es fundamental buenas tardes me llamo Miquel Radella en primer lugar en una buena magnífica exposición y no es una frasecha mi pregunta es ¿qué peso puede considerarse que tiene el sector público en el cuadro económico que nos ha expuesto? no me refiero solo a las administraciones públicas de aquí a la cultura autónoma de la historia histórica y la sociedad local sino al conjunto del sector público también el Estado realiza sus competencias en el territorio ¿cuál sería la proporción respecto al sector privado? sí que quizás por probar la pregunta es un poco simplista pero quizás nos puede estar aglutando al respecto ¿claro? sí gracias yo la la respuesta sería un poco compleja porque al sector público últimamente y además si vamos viendo la prensa nos preocupan los funcionarios bueno esta es otra otra que tiene que ver mucho con el debate mediático como sector público nos debería de preocupar el conjunto del sector público no solo las administraciones públicas sino las sociedades públicas y las sociedades participadas ¿no? que esas son mucho más todavía aunque la relación laboral no sea de funcionario la relación laboral sea estéticamente privada y por lo tanto de derecho privado entonces si vamos a este campo es el protagonismo o puede llegar a un tercio tranquilamente del debate o más depende de la coyuntura pero a mí lo que me preocupaba y por eso lo he puesto cosas que es evidente que no nos daba tiempo porque cada uno de los apartados tiene un desplegable inmenso a mí lo que me preocupa más en este debate de función pública sí o no es hasta qué punto compiten la función pública y el sector privado en la captación de recursos y en la asignación eficiente de recursos porque como el monomista no me preocupa es que los recursos estén eficientemente asignados porque por definición son escasos entonces ahí cómo juega esto y yo por desmitificar algunas cosas en el caso del empleo público funcionarios 15% no se ha de pero de ese 15% puedo el 40% el 40% es temporal tiene temporalidad o sea ojo y también os puedo decir que quizás más importante cuando hablábamos antes de Estados Unidos yo he comparado el porcentaje pero no he explicado la estructura tendríamos que saber ese empleo público cómo se estructura si es muy amplia por la base un poco por el vértice de la pirámide o al revés porque lo que sería importante ya una vez tener el empleo público es que hubiese más vértice superior y menos base pero el peso del sector público es importante en nuestras economías es importante ahora bien cuando estábamos en el COVID afirmo y puedo afirmar como decía aquel menos mal que la importancia y esto también hay que reconocerlo ¿eh? Gracias Hola buenas mi nombre es Nicola de Sanrico estoy bueno en la casa y soy emprendedor de emprendimiento en Euskadi me surge una gran duda un dilema una paradoja decías que Euskadi ha dado un premio o ha sido reconocido como el mejor contexto para emprender en cambio yo leía en el informe en el área que somos la comunidad autónoma de España con menos potenciales emprendedores como es posible una cosa es el contexto y otra la voluntad del emprendedor vuelvo a decir lo mismo tenemos una juventud claro fíjate a quien se lo estoy diciendo ¿no? esto es como cuando el padre o la madre le dice al hermano que está en casa ¿dónde estará? pero hermano que son así de hermano y aprendido ¿no? se lo dice ya que está en casa pues bueno pues esto es igual ¿por qué ocurre esto con el emprendimiento? con el emprendimiento joven yo lo voy a decir claramente creo que el emprendimiento joven en un altísimo porcentaje es un emprendimiento por necesidad hay muy poco joven que está trabajando en oportunidad quiero decir salta al emprendimiento cuando ve que el empleo por cuenta ajena no le funciona y también digo lo contrario el emprendimiento joven que es por oportunidad es extraordinario yo colaboro con un grupo de biomedicina en emprendimiento de base tecnológica y es espectacular personas que saben de nuestra facultad cerrar las pruebas me repito y que ven ven oportunidad sois espectaculares pero si coges el número importante esa gente joven acude al emprendimiento por necesidad y claro ya hay cambio un poco el perfil porque esa gente en el momento que tiene posibilidad de cuenta ajena abandona ¿por qué? pues yo creo que que hay bastante de no querer asumir riesgos y yo no le puedo imputar esto a nadie es más fácil hablar que hacer pero la asunción de riesgos es algo y luego también tengo que decir una cosa sobre todo con el emprendimiento joven yo he visto tu perfil permíteme pero guay que tipo de emprendimiento de más edad pero la financiación no llega de una manera muy tranquila al emprendedor joven tenemos muy poco capital riesgo en funcionamiento y tenemos una financiación bancaria conservadora como no puede ser de otra manera porque si no el negocio bancario no funcionaría y entonces hay un altísimo protagonismo de la administración pública es decir de subvención entonces en ese contexto el emprendimiento joven llega un momento que puede ser desestimulante no sé si me he explicado es decir primero yo quiero trabajar por cuenta ajena no me sale bien o veo que tengo dificultades las que sean por las razones que sean busco emprendimiento tengo problemas de financiación tengo problemas de financiación porque soy joven y al final esto una de dos o hipotecar la casa a mis padres o me prestan dinero no sé qué o se hacen avalistas pero claro mi emprendimiento somete a riesgo a toda la familia esto genera una barrera de entrada espectacular y si esto no es así además necesito ir de la mano de la administración bueno son tres cosas que de alguna forma desincentivan el emprendimiento o sea generan ya una especie de impulso interno de bueno cuando pueda me empleo y se acabó esto en general con el emprendimiento joven entonces ¿hay contexto emprendedor? yo creo que sí está valorado objetivamente así bueno pues si nos lo valoran yo no voy a decir que no pero luego el santo necesita eso que comentaba antes de ambición pero la ambición tiene que tener oportunidades para desarrollarse y particularmente yo creo que en el caso del emprendimiento joven existen estas dificultades que he mencionado voy a compartir mi opinión como joven emprendedor yo tengo una visión diferente o igual también es complementaria en este sentido yo trabajo en San Francisco en Silicon Valley y la gran diferencia que puedo ver entre allí bueno estamos hablando de la élite pero lo que veo que falta en usted ahí porque no se emprende entre los jóvenes es porque ni se reconoce ni se remunera y la gente en la vida busca reconocimiento y remuneración para llevar a cabo su proyecto de vida entonces si no pagamos y no lo reconocemos la gente lo va a emprender y hay que ver quién está encargado de que se pueda generar un contexto en donde se pueda remunerar a los emprendedores porque no tiene por qué ser lo público sino si de conmarino existe lo público y ahí están y por qué no se reconoce a los emprendedores en el calle la parte del dinero creo que vamos a coincidir los dos en que es al final el problema de la financiación eso es lo que estaba comentando antes no sé si el hijo vale y habrás conocido yo he conocido a un ciudadano riojano de 28 años que le fue una persona una directamente le dijo he mirado tu tesis doctoral te pongo 25 millones de dólares encima de la mesa para que lo desarrolles bueno estamos muy lejos de esa situación y esto no es teoria le conozco yo es una persona de Logroño químico hizo la tesis de química bueno aquí tenemos otras estructuras de financiación y de canalización de la financiación y no creo que patrimonios personales estén dispuestos a asumir semejantes riesgos no digo que no se asuman y no digo que no haya business angels y este tipo de fórmulas pero pero estamos muy lejos yo sé dónde tienes que ir pues a la administración y claro cuando dices y aquí es donde ya tengo dices necesitamos reconocimiento el mayor reconocimiento y el mayor incentivo es el éxito si tienes clientes si tienes clientes y te pagan eso es el reconocimiento del emprendedor si al emprendedor hay que buscarle un reconocimiento paralelo estamos en mi opinión mal acostumbrando al emprendedor yo creo que de todas maneras tiene mucho medio el emprendedor yo valoro muchísimo tu emprendimiento y espero además que tengas mucho mucho éxito y sobre todo puedas emplear a mucha gente y no te olvides de que la facultad es que pasa intentando poner el micrófono antes de nada muchas gracias de verdad que ha sido muy interesante se llama un macro resumen porque cada transparencia podía ser objeto de una charla posiblemente en el club yo me había quedado con tres con tres transparencias una que ya ha sido Nicolás ya la lideraba además tiene argumentos para hacerlo que es el tema del emprendimiento de Euskadi otro tiene que ver con con el problema de democracia efectivamente creo que se ha iniciado ya ese debate yo creo que el debate merita mucho más me queda alguna duda trascendental que es tu opinión sobre cuáles son las causas posiblemente no podemos atajar o poner soluciones apropiadas si no conocemos bien las causas me resisto a pensar que solo estamos hablando de un tema económico que se soluciona eventualmente con 200 euros a mes o con lo que sea creo que hay algo más de fondo que a mí personalmente me preocupa mucho más entramos en el terreno de los valores de los principios que esto tiene más trascendencias en el largo plazo pero me gustaría como digo tu opinión y el último tema que ese sí que no salió todavía sí que tiene que ver con talento sí me ha parecido entender que decías que Euskadi está bien posicionada en la atracción de talento somos la que más pagamos en España pero mi idea con la que yo tenía es que la lucha por el talento la famosa batalla por el talento es una batalla global nos tenemos que pelear ya no solo la gente que compite con nosotros aquí al lado en la Rioja en Cantarria en Aragón sino con gente con nodos de decisión y nodos económicos muy importantes en Europa ya no digamos en Asia yo la pensión que tenía es que esa batalla no la está dando ganando no sé si hay que ir perdiendo entonces no sé qué opinas tú sobre esa capacidad de Euskadi y a través de la gente voy a empezar por la última tienes razón de que cada transparencia como exige tanta explicación y hay un límite pues ha habido que correr un poco pero yo la primera que he puesto del talento era la posición de España en el conjunto del mundo la posición 32 entonces dentro de esa nave nodriza de la posición 32 estamos a la cabeza de la posición 32 ¿vale? esto es importante entonces esto ya se resitúa un poco a nivel internacional es decir no es ahora estamos fenomenal bueno estamos fenomenal en el barco 32 de la recata ¿vale? pero esto es algo que hay que continuar entonces a partir de ahí y luego si quieres le podemos añadir la contación de talento le podemos añadir otra dificultad importante y es que necesitamos también ahí sí que necesitamos mecanismos de reconocimiento del talento mecanismos de reconocimiento y ahí funcionan mal los mecanismos de reconocimiento hacia dinámica de captura de rentas y esto se ha quedado antes como muy obtuso lo que quiere decir la dinámica de rentas es que o la captura de rentas es que si alguien o un determinado perfil profesional tiene a una empresa un tejido empresarial y gracias a la venida de ese talento hay una subida de productividad que significa que se puede subir el salario pero que a esa subida le tocan menos que lo que proporcionalmente le tocaba menos que proporcionalmente no hablo de progresividad ahí pues ahí en la captura de rentas por digamos mano de obra con menor productividad entonces claro eso es algo que está retrayendo bastante y luego queramos o no pues no sé si somos euskaldería o euskaldería entonces al final somos una población un grupo poblacional pues bastante reducido y eso también pues queramos o no influye pero para resituarnos a la cabeza del puesto 32 y alguna vez que entramos en el 32 como se distribuye vale y luego la primera pregunta el tema de por qué estamos así a mí me encantaría entrar en el tema de los valores pero quizás nos iríamos de de lo que puede ser el tema hoy no por deludirlo creo que hay un camino intermedio todavía nos ha pasado lo que nos ha pasado en parte en parte porque también en los últimos 30 40 50 años hemos incorporado otro tipo de beneficios sociales como por ejemplo la incorporación al mercado de trabajo de la mujer entonces este tipo de cuestiones no estaban previstas ni estaban planificadas y eso ha hecho retrasar muchísimo la edad de maternidad desde el primer hijo al retrasarlo también es incentivo a tener más de uno e incluso a veces pues ya no se tiene ni uno al mismo tiempo hemos retrasado la emancipación de la gente joven yo lo podría distribuir por territorios y por ciudades pero no voy a entrar ahí os voy a decir que la horquilla en Euskadi de emancipación está entre los 36 y 38 años entonces si juntamos el retraso de la emancipación con la incorporación de la mujer al mercado de trabajo como lo debería de ser en su día pues ahí hay una explicación muy clara de lo que podría ser pues este déficit demográfico hay más cosas por supuesto está los valores pero voy por ser un poco fiel a temas más descriptivos y más objetivos no digo que los valores no sean objetivos son tremendamente trascendentales pero bueno eso sí daría para un debate entero un ejemplo hola buenas tardes soy Pilar Ramírez Amurrio encantada ha sido una ponencia muy interesante yo también soy emprendedora como el compañero y soy mujer y además tengo 51 años y me dedico a tecnología o sea lo tengo todo para que me maten yo tengo otra visión del emprendimiento y de las ayudas yo entiendo lo que dices de que el agua ahoga al molinero pero yo lo veo desde otro punto de vista yo creo que hoy en día le dan 4.000 euros para emprender a todo el mundo y lo que estamos haciendo es quemar el emprendimiento porque esa persona tiene 4.000 euros para que en un tiempo récord una empresa que de manera habitual entre 3 y 4 años es lo que dura la fase de empezar a crear clientela y tener una buena base puede hacer todo lo que lo que humanamente sea posible entonces yo lo que veo es que les damos el inicio pero no les damos la consecución entonces yo he estado por ejemplo en una asociación de mujeres emprendedoras en las que la administración pública está invirtiendo dinero para dar formación yo recuerdo una formación que era te vamos a ayudar a ponerle precio a tu servicio el final de la formación nos pedían que nos pasáramos un billete por todo el cuerpo un billete yo de ahí salí flipada es más obviamente salí de ahí de la asociación digo esto no es físico o desde luego pero es que yo lo que veo es que no no tenemos una estrategia quiero decir estamos dando dinero pero sin una estrategia aquí que se quiere conseguir no se quiere conseguir emprender lo que se quiere conseguir es que ese emprendimiento llegue a formar una empresa que sea viable pues entonces lo que tienes que hacer no es darle cuatro mil euros y una formación de chunderta sino tener una estrategia para que esa gente lleve con esa empresa buen término porque esa gente lo que hace es el primer año sufre como perras al segundo piden un préstamo y al tercero cierran la empresa con lo cual ya no pueden volver a pedir un préstamo para abrir otra empresa con el conocimiento que ya tienen entonces yo mi pregunta es ¿por qué no hay una estrategia dentro de estos planes para fomentar el emprendimiento que se pueda ver? pues es una pregunta muy difícil ¿verdad? pero estrategia hay y hay plan básico del emprendimiento y hay muchísimo compromiso institucional pero lo que también creo es que hacemos todos trampas en solitario yo creo que todo el mundo sabe lo que es el timo de la estampita o el timo como ocho es decir al final no sabemos quién es realmente el timador y el timado muchísimas veces dentro de lo que sería teóricamente medidas de emprendimiento lo que hay son incluso me voy a hacer la llamar esto cogerlo del contexto de un café en un debate esto podría ser políticas activas de empleo claro pero yo estoy en un municipio X que de repente tengo muchísimo paro porque la única empresa potente y tractora que había hace raro se ha ido tengo muchísima gente allí descolocada bueno ¿qué es lo que tengo a mano? pues ayudas para el emprendimiento y política de emprendimiento pues venga y en ese venga pues a cuatro mil pues a cuatro mil no lo estoy justificando estoy explicando que dentro de lo que es la campana del emprendimiento entran a veces muchísimos elementos de emergencia que posiblemente si estuviésemos en la decisión pública también terminaríamos haciéndolo o sea no lo sé yo veo que en estas cuestiones no es todo política de emprendimiento es para el emprendimiento y para crear empleo y para para ayudas de emergencia también directamente y luego permíteme ya lo que has contado del tema de la formación y tal es que hay mucha importación sin anestesia del mundo anglosajón entonces esto es una anglosajonada comparado por el palabra en el que bueno pues se llevan este tipo de cosas que luego en esta sociedad pues te quedas como como atónito pero bueno son modas ya pasarán no te preocupes hola buenas tardes soy Carmen del Valle muy buenas yo me voy al emprendimiento del otro lado me salgo de los veintitantos y me voy a de los sesenta y tantos hablabas del problema demográfico y hablabas de la imposibilidad de los sesenta y cinco años que era la barrera en su día la barrera la has puesto en ochenta y tres yo suelo decir que cuando me marché me doy una esperanza de vida en el marginal de noventa me he ido alguno más entonces mi pregunta es la siguiente dentro del contexto de donde tú estás en el Consejo Económico y Social cuando se vienen estas cosas se es consciente en ese contexto donde están no solo los técnicos sino los que al final toman decisiones y políticas existe la sensación que yo tengo de que el marco jurídico no permite el desarrollo de ese ente es decir eso de aprovechar el senior el talento acumulado y estas cosas que luego se tienen que materializar en la empresa en un trabajo añadido es decir yo si quiero trabajar en mi estado yo lo puedo hasta donde yo sé entonces eso eso se es consciente en esas instituciones plenamente consciente totalmente consciente lo que pasa es que también se es consciente de un debate que como ciudadanos todos tomamos posición en función de nuestra situación en un momento me explico la legislación fundamentalmente es garantista y es garantista del ciudadano los tribunales cuando hay cierta divergencia o hay digamos un litigio pues juegan siempre a favor del débil y el débil siempre es el ciudadano entonces la jurisprudencia también avala un poco el digamos estilo conservador del ordenamiento jurídico por otro lado hay una tensión pensando en el medio y largo plazo de que eso hay que flexibilizarlo pero ya sabéis que la palabra flexibilizar se usa mucho en las reflexiones estratégicas y luego preocupa mucho en las negociaciones empresariales ¿no? entonces yo te diría que se es consciente pero que en este momento todavía no se sabe realmente cómo articularlo y sobre todo y fundamental que Jung de verdad que ha quedado al final pero no os olvidéis nunca de la campana de Oberton porque la campana de Oberton lo que te está diciendo es lo que se admite y no es lo que está de moda lo que se admite y lo que la ciudadanía por mayoría va a admitir y lo que va a considerar que es el debate fundamental o no y en este momento para la posición más flexibilizadora lo que hay es una dificultad porque no está en el centro de la ventana de Oberton lo que yo he dicho hoy de oiga estamos echando por el desagüe el talento senero y además es un talento con dinero tiene dinero entonces vamos a ver cómo podemos canalizar esto pero la sociedad en su conjunto no lo ve por muchas razones una histórica se ha utilizado la jubilación y la prejubilación para generar puestos de trabajo además a mí me encanta este concepto no pase usted a clase pasiva es decir que no sé quién le paga los marcianos no pero bueno es usted clase pasiva y creamos puestos de trabajo no es decir el que usted deja tal pues por alguien diferente más joven y así también reducimos un poco el empleo juvenil etcétera el desempleo gran juvenil y tal pero por resumir en el corto plazo el garantismo es tan fuerte que impide avanzar la tensión a la flexibilización existe porque se es consciente pero también se es consciente de que hoy hoy si esto se sometiera a votación estoy de acuerdo no está dentro de la ventana y doy un paso más que lo has casi nombrado y es la parte económica es decir normalmente solemos tender a mirar este tipo de cosas por el numerador perdón por el denominador no es lo mismo el coste social económico con números de alguien que es pasivo de alguien frente a uno que es activo no solo aporta sino que lo detrae o sea la caja es caja doble entonces no puede ser una vía de llevar al centro de la ventana o es demasiado prematuro eso siempre va a depender del coste del coste político ¿no? que también existe pero pero llegará llegará es inevitable es absolutamente inevitable además yo soy de los que creen que solo con la inmigración no lo puedo solucionar y que me parece absolutamente antiético antiético pensar que hoy necesito ¿qué necesitas? ¿en qué nos diferenciamos en ese planteamiento de los esclavistas del XIX? porque habremos visto en las películas lo que hemos visto pero al esclavista también le interesaba perdón por hablar así la vida útil del esclavo no se dedicaba todo el día a pulearla a ver si se moría porque si se muere no trabaja entonces cuidado con esto a mí me preocupa muchísimo esta cuestión tan efectista de ah pues inmigración así y que vas al corte inglés a comprar dame 5 dame 15 por favor entonces la inmigración no puede ser la solución total no digo que no todo lo contrario evidentemente bienvenido siempre pero además tenemos que empezar a pensar en otro tipo de recursos que ahora mismo están en el congelador y eso yo creo que más temprano que tarde va a llegar si soy yo una reta bien me pareció entender que en el tema de la investigación fundamentalmente uno que se proponía que era que la transferencia de la investigación a la industria no funcionaba bien yo creo que efectivamente está bien no funciona bien pero creo que hay más problemas detrás de la investigación creo que a pesar de que se ha crecido muchísimo los recursos destinados al tema de la investigación todavía estamos para la sociedad en los del bienestar en el que está que estamos con altos niveles de renta con altos niveles de todo necesitamos una productividad muchísimo mayor y necesitamos un nivel de investigación muchísimo y has dado unas cifras de los países nórdicos que son pues tres o cuatro veces superiores a las que tenemos nosotros en el tema de investigación y creo que uno de los aspectos en los que la investigación está realmente atrasada es la investigación de la universidad ¿por qué? porque la universidad no existe en la carrera de la investigación entonces cada vez que hacemos un ranking de universidades nos quedamos en una posición bastante retrasada porque lo que pilar que falla es precisamente la investigación no tenemos suficientes investigadores y no tenemos profesores investigadores en nuestra carrera porque como somos un periodo de investigación científica es una institución de Madrid y solamente tiene dos pequeñas cosas que le buscan y compartidas con la universidad y no existe la carrera de investigador como tal los profesores de la universidad creo que recibirse un complemento muy pequeño por dedicarse a la investigación pero no hay una dedicación exclusiva al tema de la investigación estamos yo creo bastante atrasados y en esos rankings nos aparecemos muy atrasados esto se comproba también cuando se hacen las listas de los no sé cuantos investigadores de la universidad de Stanford en el mundo pues aparecen los de Ikerbash totalmente que son investigadores contratados de Ikerbash que se dedican al 100% a la investigación pero que no son básicos sino que son su mayor parte de poder que a mí me parece muy bien que se contrata a esta gente y que haga quizá todo esto y he conocido muchos de ellos y creo que están muy bien pero creo que nos falta la carrera de investigador en la universidad como tal gente que se dedica fundamentalmente a investigar y esto pues no no lo veo que lo siempre ante aquí por la universidad y por los profesores de la universidad y tampoco por la investigación bueno bueno con la universidad no nos has tocado a ver empiezo por por el tema de la dificultad de transferencia y luego luego entro directamente en el tema de la universidad y luego le pido a mí que el que se me extiende mucho me corte el tema de la transferencia es un tema bastante complejo pero sobre todo y fundamental en este momento yo por resumir diría dos cosas clarísimamente además y con mucha tranquilidad una lo que es la comunidad autónoma tenemos una red vasca de ciencia, tecnología e innovación cuya producción cuya producción excede pero excede por mucho a la demanda real que hay y esto que quiere decir que hay más oferta que demanda como este conocimiento tiene que tener porque si no no sería científico tiene que tener al menos en parte una difusión internacional muchas veces investigamos para otros yo me vais a permitir no voy a decir el sitio porque se está grabando pero yo estuve adoptado tres años por una institución de científicos estoy hablando del 2013 al 2016 estuve trabajando con ellos muchos de ellos físicos no voy a dar más pistas y estuve organizando la transferencia y una de las cosas que hice fue analizar la trazabilidad de la transferencia y gran parte de esa producción cuando digo gran parte digo la mayor parte de esa producción se la llevaban empresas concretas alemanas yo hice el mapeo quiero decir que esto ni he leído ni he oído lo he hecho yo hay exceso de oferta entonces en esto de las ayudas claro la ayuda pública que sea para la oferta puede parecer razonable que la oferta es muy difícil no hay aquí suficientes empresas con suficiente dimensión para contratar de un nanotecnólogo para investigar vale entonces tiene que ser al final un protagonismo de lo público importante lo que ya no sé si sería trampa sensibilitario darle una subvención a la empresa para que contrate al productor científico entonces ahí donde estamos fallando es en la demanda porque entre otras cosas tenemos todavía muchas empresas en el sector tecnológico medio y bajo y que además está absolutamente sometido en la cadena subministrador productor es decir que yo soy el que hace un determinado tipo de pieza para una determinada marca de coche que es el 85% de mi clientela y esa marca de coche me pone el estándar de calidad me dice cuáles son las máquinas me facilita la compra de las mismas me paso un inspector cada tres meses para él se lo hago así a partir de ahí pues que investigue la marca porque a mí ya me lo traen todo y esto es un poquito algo que hacemos muchas veces hay más oferta que demanda es un problema de transferencia en nuestra comunidad clarísimo dos la universidad bueno empiezo por lo más general y voy a lo más práctico en mi universidad hay alrededor de mil personas que se dedican profesionalmente solo a la investigación el 93% de la investigación básica que se hace en esta comunidad autónoma lo hace el OPVH estamos en el puesto 400 del ranking de Sambay a mí me han llegado a decir en una entrevista en la radio yo no era el entrevistador había unos tertulianos y me habían dicho ¿puedes intervenir por teléfono? entonces intervine por teléfono y me dijeron estaban allí fíjate me lo he puesto a 900 me lo he puesto tal fíjate papam papam y claro cogió el presentador y bueno aquí tenemos a Menganito desde la universidad tal tal ¿qué te parece? vamos a ver el puesto 400 no me dice nada es el puesto 400 entre 20.000 sacáis el porcentaje por favor y yo les decía porque había un periodista y un periódico tu periódico está en el 4, 3, 2% mejor del mundo había otro que era una empresa no sé qué tu empresa está en el 4, 3, 2% mejor del mundo y pregunta el presupuesto de la universidad está en el 2% mejor del mundo porque has hablado de Stanford yo tengo que hablar de Harvard la suma del presupuesto de todas las universidades públicas y privadas españolas es lo que es el presupuesto de la universidad de Harvard entonces claro y no me entiendas esto como una defensa sindical de la institución esto es el orgullo patrio que llevo yo del UPUH1 pero que también agradezco por vuestra parte que siga existiendo esa tensión a la transferencia a la transferencia a la transferencia porque si no no vamos a ser fieles a nuestro lema de la universidad que es Emane Casabar entonces yo estoy totalmente de acuerdo yo sí que te agradezco el que nos obligues a reflexionar y transferimos y tenemos investigadores y tenemos tal pero a pesar de todo creo que tenemos todavía que mejorar en el tejido socioproductivo para que demanden investigación hoy estoy inaugurando unas jornadas de doctorado ¿cuántas empresas demandan doctores? si tú no demandas doctores no demandas personas que saben hablar un idioma el científico si en la empresa no hay personas que no saben hablar el idioma científico no van a pedir ciencia no van a pedir tecnología porque hay un lema en marketing no se compra lo que no se conoce entonces hay y esto no estoy imputando la responsabilidad a las empresas esto es una responsabilidad sistémica del sistema conjunto y con unas deficiencias enormes o como se dice ahora perdón perdón que ya estoy fallando como es o de tu edad a mejorar es decir con margen de mejora es decir que yo ahí ahí sí que está esa observación la cojo como que hay margen de mejora has hecho una fuerte defensa de la formación profesional como una de las mejores de Europa sin embargo no has dado ningún dato de si la inversión en la universidad cual es en referencia con otros sitios con otros sitios de Europa no has dado ningún dato pero bueno lo sabrás lo podrás dar pero no sé si estamos ahí tan bien colocados lo he dicho de una manera muy global cuando he dicho que no estamos estamos en el 3-4% mejor del mundo del ranking de Shanghái pero no estamos en el 3-4% mejor y sabéis esto puede decir alguien entonces que estás diciendo que sois unos artistas porque no enseñáis al resto del mundo a hacer lo mismo con menos no esto lo que estamos diciendo es que no es sostenible en el tiempo no es sostenible en el tiempo claro porque al final al final claro porque al final lo que estás es resistiendo 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 pero algún día pues pues vamos a aclarar eso es lo que hay si en cuanto a evolución y a tendencia si hay desequilibrio entre posición y recursos pues la posición peligra hola John antes de antes de esta pregunta quería hacer una inspiración a mi obra ya que has mantado ese combate y has venido a lo mejor con la zapata que me ha llegado estás en mi nombre John feliz tarde la verdad es que me no olvides de la universidad estás como decano soy compañero tuyo de San Rico y tal cantidad reflejando la realidad que tiene todo en un escenario me ha parecido genial ahora voy a hacer algo de teatro bueno si yo como medidas datos como estamos aquí ahora la temperatura la tensión de todos todos los datos me dan perfectos pero has apuntado al final luego no hubiera la pregunta del diablo en el sentido de que al final creo que has dado la clave cuando has apuntado tanto lo de los bricks el conflicto que tenemos en el mundo es decir todo ese panel de datos yo creo que es libre la verdad es que eres muy buena persona es viernes y eres que ya has mandado a todos los conceptos para casa pero vamos a ver si no te importa el algo malo el algo malo es que todos los datos que tenemos aquí no dudo de la corruptitud de la información es un poco el ejemplo que os iba a poner ahora el aliviar ardiendo esto no se que todos los datos de aquí en estos momentos son cojoludos o son muy buenos el riesgo que tenemos en este momento a nivel internacional porque absolutamente todos los datos que has dado van a depender estamos con el conflicto de Israel estamos con el conflicto de Ucrania estamos con la confrontación de los bricks que lo has apuntado al final dos bloques todo lo que puede implicar estamos con todo el tema de la digitalización la desaparición del dinero la dolarización por lo cual yo cinco y porque bueno si queréis podemos seguir y posiblemente sabéis más o no sabéis más eso supone que todos esos paneles que los has puesto se pueden volver en rojo en 24 horas no solo en 24 en 12 en 12 porque como caiga un misil termonuclear pues esto se ha terminado pero a ver yo lo que quiero no es solo que también que como has dicho tú que es viernes a la tarde y tal y bueno en fin que nadie me preocupa pero lo que quiero es trabajar en normalidad porque si hay una excepcionalidad una emergencia allá nos vamos todos y la prueba la que hemos tenido con el COVID nos ha descoyuntado y aún así y aún así el escudo social y sanitario que habíamos construido entre todos pues ha servido o sea que no es un mensaje tan malo la pelea de los bloques está ahí yo lo que he intentado es decir que nos tenemos que posicionar fijaros que no me he oído mucho esto siempre la comunidad autónoma se la considera sujeto pasivo nos lleva estamos en un barco en otro nos lleva ¿en qué barco quieres estar? y alguien me dirá si no tenemos capacidad de decisión bueno alguna ahí tenemos el Eje Atlántico ahí tenemos la Euroregión mucho más concreta todavía pero que nos puede dar pie a una serie de capacidades lo otro lo que tú comentas a un nivel ya más felicista a un nivel más digamos yo diría extremo pues no es un escenario que hay que descartar pero ese escenario pues es la catástrofe que se acabó y eso digamos que desde que existe por lo menos el arma nuclear está ahí permanentemente en la mente de las personas no obstante voy a aprovechar el viaje hemos mejorado como humanidad una barbaridad vuelvo a los 8000 vuelvo al uso irreverente del término pobreza porque generalmente cuando se dice no sé cuántas personas en riesgo de pobreza no sé cuánto tal la pobreza absoluta en el mundo en 100 años ha pasado de casi el 90% de personas sin pobreza absoluta a ser el 10-12% alguien me puede decir con toda la legitimidad del mundo ah claro pero tú no tú aquí con el café hay un 12% y te parece poco no estoy diciendo eso pero estoy diciendo que le hemos dado la vuelta al calcetín del 10-90 al 90-10 cuando hablamos de pobreza hablamos de pobreza relativa que es el 60% de la mediana de lo que es la ventaja de capital o sea que a lo mejor igual igual ya me lo digo en memoria porque no he hecho el cálculo con 120.000 dólares al año eres pobre en Dubái ojo con que también a veces hay utilizaciones perdón por el término torticeros del término pobreza y yo creo que la humanidad ha ido a mejor tenemos una serie de retos de convivencia y tenemos ahora mismo bloques buscando la hegemonía no solo económica sino política y militar esto último no nos gusta no nos gusta porque nos parece que no debemos hablar de estas cosas está feo luego si hay tiempo os cuento una anécdota de cómo no se puede hablar de lo militar y de lo político pues como estamos últimamente muy como diría yo pues tampoco se puede hablar mucho pero yo he querido ser muy concreto yo lo comparto también lo de la humanidad la que me ha padecido que ha dado la presión no ha sido una presión personal que las menciones estas han sido la final después de todo para el derro era su mención pero era la final pero bueno hay que decirlo también el contexto está bien y no podemos obviarlo bueno hay dos elecciones de palabra y vamos a ir terminando porque además John tiene más tareas ahora tiene que ir al máster en fin pero bueno tiene hoy se ha hecho la potitua la potitua entonces vamos a dar la palabra a Carlos innovador profesor volviendo atrás al tema de investigación y desarrollo yo creo que el gran problema es lo que llamamos ahora transferencia yo aplicaría mejor la palabra aplicación que no transferencia pero ahora no está de bola yo creo que tenemos que pensar un poco en los que nos llevo a la delantera en Euskadi yo he conocido en mi vida profesional muchas pequeñas empresas 15, 20, 30 operarios con recuerdo una empresa de 18 operarios que tenía una persona dedicada a lo que llamaríamos de investigación de desarrollo y sobre todo aplicación a ver como ponían era una matrifería a ver como ponían la máquina las piezas y se dedicaba a eso exclusivamente sin ninguna otra otra misión más que decir como había que poner la pieza al resto de los operarios que no los operativos es decir que el gran problema yo creo esos mil señores que están en la UPV investigando el problema es repito la llamada transferencia aplicación y tenemos que entender de los virus 4 a ser prácticos a ser prácticos y a enseñar efectivamente a los empresarios que tienen que dedicar no cuanto un porcentaje sino sobre todo sentido común para dónde tienen que aplicarla y cuánta gente tiene necesidad de desarrollar las operaciones de cada empresa eso es lo que yo quería decir pregunta más interesante porque me da opción a desarrollar algo que es muy muy importante la empresa la pyme que busco es la más innovadora y la más internacionalizada de las pymes vascas tiene una posición competitiva muy buena en el ámbito de la innovación pero la innovación se suele clasificar entre básica y aplicada pero hay una calificación mucho más interesante que es innovación analítica e innovación sintética esto que creéis que puede ser volviendo a la teoría esto está recogido en los PCTips en el anterior plan de ciencia de la innovación del gobierno de la Máscara y de la Corte y hace referencia a la base de conocimiento entonces ¿en qué es buena la pyme básica en general y en particular la pyme en la innovación sintética para entendernos cuidado esto con la economía del lenguaje voy a ir rápido y voy a simplificar la innovación sintética significa que está basado en la experiencia en la innovación analítica en conocimiento científico bien el año 2000 no me acuerdo 2010 2000 un poco más tarde 2012 vinieron inspectores de la OCD en concreto una finlandesa con un número mucho largo que no se dejó invitar a cenar la mirada no que me condicionéis hacer un estudio de cómo estaba desde la OCDE que en buscar y decía sois igual que los daneses y se le llamó la taradoja vasca y la taradoja danesa no invirtiendo en porcentaje de PIB lo que invertían los nórdicos se obtenían resultados de innovación muy parecidos y yo decía a ver qué está pasando aquí por eso vinieron entonces esa paradoja vasca y esa paradoja danesa era la siguiente sois los mejores en innovación sintética del mundo los mejores en innovación basado en la experiencia lo que tú comentabas y de hecho la empresa equiposcuana internacionalizada es buena en innovación en procesos no tanto en productos en procesos claro entonces ¿a dónde vamos? nos recomendaba ya la primera mesa ojo porque innovar como elemento competitivo lo saben ya muchos países los países en desarrollo los países que están en desarrollo compiten en en lo que sería costes los países de desarrollo medio en calidad y los países avanzados en innovación pero dentro de la innovación el top la cabeza está en innovación analítica y ahí es donde nosotros tenemos problemas porque tiene que haber producción científica y tiene que haber aplicación de ese conocimiento científico ¿y por qué están en top? porque es mucho más difícil de imitar es mucho más difícil de llevar a los mismos resultados ¿de acuerdo? entonces tiene que haber personas exclusivamente en la producción pero tiene que haber gente que entienda el lenguaje científico y compre cuando digo compre no hablo de dinero hay compre que se me entienda bien sea capaz de atraer por eso ahora mismo la palabra es transferencia porque hay una especie de cortocircuito importantísimo entre lo que es la producción y lo que es el entendimiento y la compra a pesar de que hay muchos agentes intermedios que hacen una labor magnífica desde las corporaciones tecnológicas o sea las demás que hay ciencia tecnología e innovación hay aguas arriba y aguas abajo y hay muchas entidades aguas abajo que están en esa labor que yo simplificando llamaría de traducción o sea que te doy la razón pero de cara a la competitividad deberíamos de transitar hacia la innovación de analítica y ahí es donde fallamos muchas gracias por la conferencia y por todas las explicaciones a estar agradadas la charla ha empezado hablando del PIB y de como nosotros somos los que había estado en los puestos punteros habían estado en el PIB per cápita de como tenemos una gran cohesión social de como tenemos un buen estado y la pregunta era si esto se puede mantener en el PIB y en todo el análisis de estadística ha salido dos destacación en teoría en puntos nuevos que era el volumen de la empresa que aquí se tiene mucha empresa pequeña y mediana poca y más grande con independencia de los datos de empleo o la coherencia de los datos de empleo que se plantean y por otro lado también se ha hablado de que hay poca inversión extranjera en la industria y por lo menos sobre esa función para el tiempo a lo largo de los últimos años y mi pregunta es si precisamente esos dos factores no son unos factores positivos y no negativos como cantidad de veces se exponen en estudios en la medida en que precisamente la pequeña y la mediana empresa hace que nadie se sienta rico dentro de ella y por lo tanto eso que antes se ha comentado con el empleador joven de que existe más comodidad en el empleo en el empleo ajeno que en emprender si precisamente el hecho de estar en una pequeña y mediana empresa no hace que la gente esté más pues eso más más redispuesta a innovar internamente entre la empresa entre la innovación no sea de analítica como acabas de comentar si al mismo tiempo esa sensación de no rico da una mayor cohesión dentro de la empresa de cara a que si cae el otro caigo yo es decir mi compañero somos todos un equipo y desde ese punto de vista también se genera y se está apoyando la cohesión social y desde ese punto de vista también no se esté apoyando el estado de bienestar y por otro lado desde el lado de la inversión extranjera hasta que punto precisamente el hecho de que existe inversión extranjera puede hacer que esto no sea sostenible de cara al futuro es decir porque alguien pueda venir comprar copiar y trasladar entonces deslocalizar y quiero decir no sé hasta que punto pues eso estudios informes etcétera están incidiendo constantemente en estas dos variables como factores negativos de Euskadi cuando desde mi frente de vista tienen bastante de positivo o apoyan bastante estas otras variables sociales que nos hacen estar en un sistema puntero bueno pues yo yo lo que te diría en este sentido es empezando por la última eso siempre va a depender del marco y del ordenamiento del marco por parte de la en este caso del decisor público me explico tú puedes venir aquí como inversión extranjera pero existe una regulación vamos a ver si esa regulación busca arraigo yo creo que eso es una reivindicación perfecta para cualquier inversión usted viene aquí y usted va a estar aquí y dice estas son las condiciones estas son tal ese es el contrato el contrato se puede eludir pero luego existen mecanismos para ir buscando arraigo entonces a mí hace poco me preguntaban también bueno es que los medios de comunicación siempre buscan la puntilla esta decían ¿qué le parece a usted lo de Telefónica y los árabes y tal y cual vamos a ver Telefónica está en el mercado han metido un grupo impresionista y a comprar lo que legalmente puede comprar ahora hay mecanismos del Estado que dirán si eso está realmente afectando de manera estratégica o no pero que no estamos en Estados absolutamente libres de regulación yo que he trabajado bastante en Sudamérica me he encontrado con un Estado que está absolutamente libre de regulación menos las arlanas la policía y el ejército que es Guatemala no hay ni autobuses públicos cada uno hace su transporte público en una furgoneta en una pica te montas detrás te cobra X y ya está ahora en ese contexto te entra una inversión extranjera hoy y te sale la semana que viene pero bueno yo creo que esto primero Europa España os cabe se puede regular si no se quiere no pero se puede la la primera pregunta pequeñas y medianas yo te puedo dar la razón en todo pero voy a poner una condición esas medianas y pequeñas para quienes trabajan quienes les compran donde están los centros de decisión porque si a mi se garantiza autonomía y centros de decisión aquí yo te compro la idea ahora el problema es que las pequeñas y medianas en un altísimo porcentaje ya hablo de empresa industrial porque ya en servicios cuando vamos a comercios etc estamos jugando digamos en otra lógica pero si vamos a industria las pequeñas y medianas son un noventa y pico por ciento dependientes de las grandes un noventa y cinco por ciento y luego la cohesión social se hace a través de la vida laboral del sueldo pero también se hace a través de los impuestos yo solo os preguntaría en vez que haya mismo la recaudación bueno pues el porcentaje importante de la recaudación de que agentes empresariales depende y no solo lo que pagan como empresa sino lo que pagan sus trabajadores como IRPF pues claro yo ahí sí que veo es discutible pero desde luego la condición básica está eres pyme eres libre tomas tú tus decisiones te puedes internacionalizar y ojo y termino al igual que cuando he comentado antes en ecología que se decía aquello de voy a salvar el mundo nuestro egocentrismo en internacionalización un egocentrismo tremendo un valle de los nuestros aquí muy muy profundo una vez tuve la ocasión de hablar de la internacionalización y me decía pero ¿quién va a venir? pero nosotros no queremos irnos de aquí si nosotros y les dije ¿y qué pasa si te vienen? porque la internacionalización no es solo cuando me voy la internacionalización es que te pueden venir entonces imaginaros cuando os acordáis yo creo que todos os acordáis de las tiendas de todo a cien tú vete a una tienda de todo a cien que es una tienda de barrio cien metros cuadrados un negocio familiar y le dices voy a expresar un plan de internacionalización un plan de plástico y dice el chaval porque te ha dado algo pero cuando empezaron luego los del sol de oro en no sé qué en no sé cuál es decir otro tipo de comercio barrieron a todo a cien y vinieron de fuera son de aquí no estoy hablando en el fuera adentro de esa perspectiva pero incluso una entidad pequeña está sometida a la internacionalización y a mí eso me preocupa las personas son muy bienes a día de hoy ¿se puede trabajar? posiblemente sí ¿es que hay que hacer la financiación fiscal? con razón pero lo que está diciendo ¿y tú cuando pasa eso y tienen unos sistemas también de pequeña empresa y de también social ¿es que hay que hacer una financiación de bien? pero tienen empresas tractoras muy muy buenas y nunca mejor dicho detractoras por poner algún ejemplo del tema en mente pues muchísimas gracias John nos has puesto retos oportunidades nos has dado un repaso enorme al tema económico y social yo por terminar con buena sensación también que Ines a partir de la crisis del 29 hizo un pequeño bueno un artículo tema de perspectivas económicas de nuestros nietos que resulta que fue muy optimista y eso que estaba había una crisis mundial en aquel momento no era la globalización porque entonces no se sabía ni que existía ese término pero que se afectaba mucho entonces y hacía un análisis prospectivo a 100 años en el 1930 que llegaba a 2030 y decía que en aquel momento en 2030 pero estamos muy cerca íbamos a ser todos muy felices íbamos a tener jornadas laborales de 15 horas creo que era eso íbamos en esa tendencia entonces pues bueno pues teniendo en cuenta que estamos en ese contexto a ver si podemos seguir en ello y y tenemos esos retos y esos oportunidades y lo vemos todo en el plan positivo yo se agradecería a todos que le demos un fuerte aplauso a John gracias